Y la Autoridad Metropolitana de Transporte anunció la segunda fase del operativo Regreso Seguro 2016 en el cual desplegarán más de 500 agentes de la institución en los diferentes puntos de acceso del país. La medida busca que las personas que retornarán a la ciudad luego de pasar las festividades de fin de año en pueblos del interior lo hagan sin inconvenientes, mientras que la Comisión Militar y Policial del Ministerio de Obras Públicas continuará con sus medidas preventivas. Queremos aprovechar la ocasión y la presencia de cada uno de ustedes para exhortar a los conductores a que descansen. Sabemos que hemos pasado unos días de celebración y que se han extendido hasta horas de la madrugada. Nuestra exhortación es que aquellas personas que van a conducir tengan el debido descanso para que conduzcan de una manera segura y placentera al momento de utilizar las distintas autopistas o carreteras del país. Que nosotros permanecemos en las carreteras del país. Fíjese cómo una asistencia sin precedente se dio el 31 de diciembre para amanecer el día primero. Nada más y nada menos que 1.082 asistencias fueron ofrecidas. La MED indicó que a partir de las 12 del mediodía de este domingo comienza a aumentar el flujo de vehículos, por lo que de ser necesario se realizará el denominado carreteo. Gracias. Gracias. Gracias.